bien buenos días seguidores de todo salta noticia estamos directamente desde casa de la cultura donde se está realizando una manifestación en las puertas pedido justamente para poder dialogar con la secretaria de cultura principalmente sabrina sanzones los bailarines no somos descartables el primer acto de corrupción de una funcionaria es afectar el cargo para el estado preparado han sucedido cosas irregulares acá y hoy algunos de los jóvenes de las personas que han sido afectadas justamente cómo se va que tal y estamos en vivo para todo salta noticia cuál es el problema con esa situación en la cual se encuentran hoy por hoy ustedes qué tal buen día mira te explico nosotros en mi caso hace diez años que estés ando para la ley de la provincia me ganó cinco cargos yo tuve que un bolsar lesionado porque no teníamos ninguna cobertura y yo le dije a la secretaria cultura maestra pero yo me lesioné y ella me dijo pero vos estuviste entrenando por tu lado y no tenías cobertura de la ARP cómo es posible que sigamos trabajando así esto ha sido un apriete a los compañeros que hemos estado buscando mejores laborales ya no queremos no queremos nada regalado queremos que presentamos un proyecto que se desarrolló la orquesta sinfónica y que tenemos el derecho que se aplique tanto del ballet clásico como del ballet folclórico cuántos compañeros con vos están siendo afectados hemos somos ocho compañeros hasta cuándo nos van a seguir apretando hoy nos ha ganado nosotros porque justamente somos lo que nos hemos estado moviendo para buscar mejores condiciones laborales nada que no han nada regalado si no son derechos adquiridos cosa que hemos ido ganando a través del tiempo esto ha sido un apriete o hacer un concurso en plena crisis sanitaria para dejar gente sin trabajo con el DNU nacional de que no puede dejar en la calle a la gente porque sí estamos en plena crisis sanitaria la gente se está muriendo yo tengo un hijo hace más de diez años que trabajo acá cuánto más tengo que demostrar que soy apto que soy hábil y que me ganaste me ganaste puesto a través del tiempo hasta cuándo este concurso que ustedes dicen que se realizó tuvo algunas irregularidades todas las irregularidades el concurso se hizo sobremanera nosotros pedimos arrancar a trabajar pero nos dijeron que no sé que los maestros estaban con el tema del concurso tranquilamente podríamos haber empezado porque sabíamos que tampoco no nos podíamos estar exponiendo en la calle el COVID está por todos lados y nos hicieron ir entrenar por nuestro lado pagar nuestras clases cinco ventura médica tiene todo de regular nosotros no queremos nada regalado no queremos que nos regalen el trabajo son derechos adquiridos como te digo hace más de diez años que vengo trabajando en la compañía he pasado por distintos directores directores me ganaron puesto trabajo cinco veces hasta cuándo porque tener que pasar por un sistema del cual cada dos años tenemos que demostrar nuestro cargo no por el tiempo que hemos no por no por no 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 nos evalúan por cómo hemos trabajado sino cómo se da en ese concurso y los concursos son ingratos porque es un tema de gusto es un tema de placer de la persona que está adelante hasta cuándo sabrina sanzones no va a seguir apretando ningún día no y tratándonos como cualquier cosa menos como artista hubieron algún acercamiento diálogo con sabrina hemos presentado todos los papeles ella tiene que darnos un espacio para poder conversar esto se tiene que revertir no puede dejar a la gente en la calle nosotros queremos una compañía que avance que mejore que progrese pero así también eso viene de la mano de mejores condiciones laborales hasta cuándo nos apretar hasta cuándo vamos a estar exponiéndonos y ahora en plena crisis militaria generar un concurso en el que hicimos clases sin barbijo uno al costado del otro con distintas personas de todo el país a ustedes les parece a la gente en su casa a la gente cada uno les pido que se solidaricen no estamos pidiendo nada nos lo hemos ganado entiendan eso no es un capricho hemos ganado esto en mi caso de cinco concursos cuánto más tengo que demostrar que soy apto para este trabajo cuánto más bien lo dijiste diez años estás digamos dentro de este ballet y obviamente una experiencia amplia la cual habrá recorrido muchas historias y muchas anécdotas y hoy por hoy te encontrás fuera de este ballet ahora me acaban de dejar en la calle yo fui a hablar con ellos y me dieron cualquier respuesta les dije hice el concurso lesionado porque no tenemos ninguna cobertura médica cómo vamos a poder concursar así si trabajamos con nuestro cuerpo no es que yo me fui a lesionar porque si me tuve que poner en forma después de un año de estar parados de estar trabajando sin de no estar trabajando como corresponde porque venimos de una crisis sanitaria mundial no es un momento típico es todo atípico y hacer un concurso irregular generar dejar en las calles la gente cuando habían puesto libres para que se puedan concursar porque querer seguir exponiendo al trabajador somos humanos tenemos vida no solamente porque uno tenga hijo no yo tengo un hijo cómo me vas a dejar en la calle si ya me gané este puesto muchísimo tiempo hasta cuándo hasta cuándo por favor solidarizense me están dejando en la calle por gusto y placer yo no pido nada regalado quiero demostrar mi trabajo día a día como lo vengo haciendo hasta cuándo voy a seguir concursando no ocurre en ninguna parte del país que te hagan concursar cada cierto tiempo por gusto porque te exponen porque obviamente no es la mejor manera y es un sistema antiquísimo que no tiene efectividad bien lograron tener algún diálogo ahora están pidiendo justamente que le hagan las puertas para poder ingresar a hablar con la obviamente de la secretaria de cultura con sabrina sanzones se está esperando el diálogo una respuesta veíamos mientras estabas hablando que querían dejar pasar a dos personas las solicitudes creo que van a pasar cuatro el pedido para que entren cuatro la verdad que no sé lo único que yo pido hago esto por mi hijo no me puedes dejar en la calle cuando yo me he ganado este puesto de trabajo vos llegaste recién yo me vengo mandando varios gobiernos varios directores y he demostrado que estoy apto por este trabajo porque a vos no te guste o porque vos tenés tu manera de pensar vas a dejar a la gente de tu trabajo qué querés que hagamos cómo querés que trabajemos no sé cuando se trata de trabajar a tu placer y a tu gusto ellos ya vienen meditando medios tienen vienen estos copos ya fueron ocupados por otras personas el concurso sigue porque falta una instancia así que es momento de revertir la decisión y que te des cuenta por favor y que no queremos nada regalado no lo hemos ganado lo único que buscamos son mejores condiciones laborales no lo hacemos solo por nosotros lo hacemos por todos los compañeros que tienen miedo porque saben que ahora nos apretamos nosotros para justamente dividirnos y seguir manejándonos a su gusto y muchas gracias tu nombre gracias bueno solidaridad los entiendas no queremos nada regalado queremos que validen nuestros derechos adquiridos somos capaces de trabajar pero con condiciones que valga la pena no bajo apriete muchas gracias bien hay una declaración de una de las personas durante diez años ha estado en el estado de baile obviamente que ahora se han quedado sin trabajo quizás ese es el título se han quedado sin trabajo justamente y están a la espera de ser atendidos de ser atendidos justamente por la secretaria de de cultura buenas estamos en vivo y en directo para todos salta cuéntenos cuál es la situación están esperando ser atendido por la secretaria yo soy alma canovio de la asociación argentina de trabajadores de la danza el señor es de julio molina de cta autónoma en este momento estamos pidiendo ingresar a cultura para que nos respondan y en qué momento van a contestarnos por nuestros reclamos el reclamo puntual es la reincorporación al trabajo de los compañeros del ballet con ocho y bueno obviamente la lista sigue con respecto pero lo fundamental y que nosotros queremos es que los compañeros tengan su trabajo que los compañeros que concursaron y ganaron también tengan su trabajo a nosotros nos importa eso que se está escuchando ahí que la danza y trabajo que la danza es trabajo y si es trabajo lo necesitamos al trabajo que recuperen su trabajo los compañeros que han quedado fuera y que los compañeros que ganaron el concurso sigan personas que estuvieron por mucho tiempo ya algunos casi diez años dentro de este grupo cuerpo de ballet y hoy por él se encuentran sin trabajo cuál fue la explicación o el motivo o el argumento por el cual hoy por hoy están en esta situación el motivo es directamente un concurso donde dicen que vos servís o no servís lo que vos decís a los chicos que se decidieron tienen entre 10 y 4 años de antigüedad hay un artículo en el estatuto del empleado público que dice que con un año de contrato pasa esa planta transitoria esto acá no se está aplicando acá hay compañeros con 10 años de antigüedad con cuatro años de antigüedad que todos los años tienen que volver a decir que son capaces de este trabajo nosotros pedimos que se haga una evaluación de desempeño todos los años y que ellos no tengan que concursar su cargo que cuando se necesita incorporar nueva gente al valés se incorpore pero los que están estén no concursos bien algunas declaraciones de algunos chicos afectados decían que este concurso tenía algunos argumentos y algunas situaciones de irregularidad y se realizó digamos de una manera no 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 tan normal no no caminado desde el llamado porque no no se puede llamar a un concurso de esta magnitud no con tanta gente convocada con gente que viene de otras provincias en un espacio de emergencia sanitaria si nosotros nunca vamos a saber en qué momento se cierra un aeroparque o la gente tiene que volver a encerrarse en esta circunstancia entonces puede convocar un concurso en esta circunstancia entonces puede dejar a gente fuera de su trabajo de esperanza aún así se realizó aún así se realizó se realizó sin convocar a un veedor del gremio y eso es también dentro del estatuto está reglamentado todos los concursos de la provincia tienen que tener un veedor del gremio y eso acá no sé no se previo no se avisó y además no no se cumplieron con los protocolos sanitarios es decir la gente estaba sin barbijo los el espacio estaba con más del porcentaje de ocupación bueno fue verdader verdaderamente muy irregular y además hay otra cosa lo que viaja lo que viaja lo que nosotros como bailarines artistas exponemos en una clase para en una audición es nuestro arte nosotros desde los siete años nos estamos preparando para ese momento es decir no nos preparamos dos años antes cinco minutos antes estudiando estamos diez años antes por lo menos desde los siete años estudiando y preparándonos para este instante en que vamos a concursar entonces lo que viaja en ese momento es muy subjetivo es la mirada del docente que está buscando un bailarín y somos nosotros expresando nuestro arte entonces en ese lugar tiene que estar cero violencia y sentimos que los chicos de estos compañeros que han presentado reivindicaciones laborales han sido violentados desde antes al no escucharse su reclamo laboral ha sido una violencia y lo que estamos reclamando es un bienestar para los trabajadores y para los bailarines puntuales que tienen muy poca muy poco tiempo de trabajo bien como para cerrar están esperando la respuesta en estos momentos de poder ingresar y tener un diálogo con la secretaria de cultura tener un diálogo que nos digan recibimos la nota y vamos a atender el reclamo de ustedes que es la incorporación de los compañeros muchísimas gracias de nada bien ahí ya lo vamos justamente con personas que están acá y sobre todo ahora profesora si está este apoyando este pedido de ocho alumnos ocho 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 personas que ya fueron parte del ballet de la casa de la cultura y hoy por hoy se encuentran sin trabajo nosotros les estamos llevando imágenes en vivo en directo desde calle caseros casa de la cultura a espera de que puedan tener un diálogo y soluciones el grupo de bailarines y con el pedido principal que es volver a reincorporarse tener una respuesta y algunas pancartas que están pegadas en los pilares de casa de la cultura los bailarines no somos descartables el primer acto de corrupción de un funcionario es aceptar un cargo para el que no está preparado informamos para todos alta puntocom luis quintero dani álvarez vamos a volver con más información en instantes que tengan una buena jornada gracias